Las películas de, los zombies nazis, o también llamada, Dead Snow, es una duología de películas, de comedia de terror, con su toque gore. El concepto, es absurdamente muy llamativo, y no me negarán que nos atrapó a muchos. El coronel Herzog, es el principal antagonista de la saga, siendo originalmente, un coronel nazi despiadado. Durante la segunda guerra mundial, aparece como un zombie, que busca perseguir, y asesinar a cualquiera, que robará sus bienes, mal adquiridos. Herzog, rápidamente se envolvió, en uno de los zombies, más populares, y característicos, del cine de terror. Al crear los zombies nazis, de la película, el escritor, y director, Tomio Irkola, concluyó que la mejor manera, de realzar el horror, y el disgusto de los zombies estándar, era darles el elemento nazi. También utilizó, el trasfondo histórico, de la ocupación nazi de Noruega, para desarrollar la trama de la película. Los responsables, del equipo de maquillaje, de efectos especiales, fueron, Pérez de Inar Hoftun, y Shinoko Tani, ambos de, Freax X Dead Snow, o Zombies Nazis, es una película de terror, de comedia, de Noruega, del 2009, dirigida por, Tomio Irkola. La película, se centra en un grupo de estudiantes, que sobreviven a un ataque de zombies nazi, en las montañas de Noruega. La película, parodia, ligeramente a las películas slasher, y la cultura popular nórdica. El film, recibió críticas mixtas, de los críticos noruegos, que dijeron, aunque no cubre nuevos terrenos, Dead Snow, es una mezcla entretenida, de campamento, sustos, sangre, y agallas. El director, Tomio Irkola, se dio a conocer al público, con Zombies Nazis, este disparatado título, que le sirvió como salto a Hoiwoo, donde dirigió, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Una secuela, se rodó en inglés, y noruego, al mismo tiempo. El rodaje, tuvo lugar en Islandia. Muchos de los zombies, eran luchadores profesionales, de artes marciales mixtas, y a Wirkola, le resultó fácil dirigirlos, ya que estaban dispuestos, a realizar acrobacias llamativas. Esta segunda entrega se titularía, Zombies Nazis 2, Rojos vs Muertos, también dirigida por, Tomio Irkola, se estrenó en un festival de cine, en 2014, y se estrenó en Noruega, el mismo año. Martin, es el único superviviente, de un ataque de Zombies Nazis, liderados, por el malvado, Coronel Herzog. La recepción fue positiva, la crítica dijo que, amplía el lienzo del original, sin sacrificar nada de su sangrienta diversión, sumando una secuela, que los fanáticos del primero, seguramente disfrutarán. Ahora, estamos ansiosos, de que Zombies Nazis 3, vea la luz, y por ello nos hemos llevado, una inmensa alegría, al saber que ya está en desarrollo. El propio Irkola, ha comentado que, Si eres fan de las películas, de Zombies Nazis, esperamos hacer la tercera parte, en unos pocos años. Vamos a finalizar la trilogía, y estoy muy emocionado con ello. Asimismo, el director noruego, comentó que, Vamos a finalizar, lo que empezamos. Tenemos algunas ideas. Creo que lo lógico, será situar la historia, en Sudamérica, donde fueron a parar muchos nazis. Tenemos que mejorar, lo que hemos hecho hasta ahora, y tenemos que traer de vuelta a, Hitler. Más bien a, Zombie Hitler. Es lo lógico. Esperemos que su tercera parte, conserve esa calidad, que tanto caracteriza a la saga, o que mejore considerablemente. Sea como sea, las películas de los Zombies Nazis, son para ti, si te gustan cintas de terror divertidas, con conceptos absurdos, además si eres fan del género zombie. Comenta aquí abajo, que te pareció esta duología, dale like, Si el video te ha gustado, compártelo con tus amigos, para que llegue a muchas más personas, suscríbete al canal, y únete a esta gran comunidad, de amantes de las películas de terror, mira nuestros shorts, donde compartimos datos interesantes, con todo esto dicho, me despido, yo soy Pelivideos Oficial, y nos veremos en la próxima.